bienvenido a un nuevo vídeo del canal hoy os traigo un nuevo vídeo sobre layer 3 porque recientemente han anunciado que van a tener token entonces van a tener token muy probablemente reparten un airdrop porque esta plataforma como sabemos es de hacer misiones de airdrops y también tiene que ver mucho con la comunidad entonces les interesa mucho dar un airdrop para dar visibilidad a la comunidad darse a conocer dar hype hay que pensar que layer 3 mueve mucho dinero con todas estas campañas que hace para blockchains y demás eso cuesta mucho dinero y es una plataforma que mueve mucha gente y tiene mucha repercusión entonces le han dado especial atención a estos cubos y es lo que vamos a mintear para ser elegibles para su airdrop posiblemente vayan saliendo otras tareas vale pero de momento están estas son muy rápidas es muy poco lo que pagamos en fi porque realmente solo hacer un swap y ya podemos mintear todos estos en el fts entonces puede ser que por ejemplo por hacer la de línea park esta ya tengas completada así que ir a las demás vale yo las que sí o sí haría son tanto línea arbitrum opi la de scroll zk5 ok también zona las otras también se las quisiera hacer pero sí o esas cuantas más hagáis en verdad mejor que también en la de zora tendréis que ir a la página de zora y hacer un mint del nfc de zora entonces en un vídeo anterior ya explicamos de cómo hacer el airdrop de zora y también de crear una colección entonces os invitamos y os recordamos que os unáis bueno primero que veáis ese vídeo y os unáis al telegram porque por ahí estamos compartiendo cada uno de las colecciones vale para ir mintiendo de las nuestras entonces yo os dejaré el link de las colecciones que hemos creado si lo menteáis también nos apoyáis y también hacer lo de ese vídeo entrar al telegram y por ahí compartir vuestra colección porque puede ser una de las cosas también que nos diferencie para el airdrop de zora que hay que sea como una tarea especial que ponga para calificar o para calificar más vale y en este vídeo os enseñaré la de scroll vale me canny transaction por ejemplo vamos aquí en la mayoría vales de hacer un swap vamos a cualquier exchange y que muchas muy probablemente le dais a aceptar y ya o aceptará o sea ya seráis elegibles para clima en este programa ahora es hecho un swap para 23 días o el mismo día vale así que podéis clamear directamente vale como como en mi caso ahora si os deja clamear directamente hacerlo eso que os ahorráis aunque también si haces el swap ya también eso que ganáis vales las transacciones que acumuláis y la verdad que eso está muy bien porque son bloccings que estamos hablando para su airdrop por ejemplo si en polígon o las otras que no forméis en su airdrop yo sí que probaría de climear en este de una vale sin tener que hacer un swap pues bueno espero que el vídeo os sea de utilidad os guste y nos vemos en el siguiente un abrazo